Oye, pero... Estoy aquí atrás, ¿eh? Oye, y si agarras los cuernos, ¿qué? ¿Qué cuernos? ¡Esto está aquí en el suelo! Qué mala suena todo, joder Ah, tengo los cuernos Eloy, hay algo que decir, ¿eh, hijo de puta? Solo diré que no diré nada ¿Cómo? Hay que ir a hablar ahora con el Skadi este Hay tres cuernos Dobles Sí, claro, porque es de misión Pero tú tienes tres dobles, ¿no? Claro, claro Todos tenemos nuestro por de cuernos Sí, pero ¿dónde va la cosa? ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Algo que decir! Abro el inventario, te estoy diciendo Vea Digo que no le falta uno para... Sí, el que ha pillado ella Hay que ir a hablar con Skadi, ¿no? Claro, sí, es que nosotros ya tenemos las misiones Sí, hay que ir con Skadi Pero si, pero si yo ya hice la misión ¿Qué coño? Me voy ¡Ayuda! ¿Qué pasa? Te está atacando No, nada Las físicas me estaban atacando Vale Ya tienes la misión Ya tienes la misión ¿Qué armadura puedo hacer aquí? Sí La primitiva y la de Kitina Bueno, la de Kitina la podemos hacer en cualquier sitio Sí Y la primitiva también Sí, os cuento Hombre, la primitiva es para el frío Vale ¿Ahora quién tenemos que ir a cargarnos? Eh, ahora... Claro, hay que ir con Lissandra Esto... Esto es lo que estaba diciendo Podemos tirar O por parte de arañas Que es Lissandra O... Eh... Con Drustana Que yo creo que será lo más inteligente Porque en la zona de arañas Me he encontrado minerales Que no podemos hacer nada con ello Vale, pues... Vamos a por dos, Trana Y como tenemos a... 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 Los putos fumbaos estos Que llegamos en Nightmare En... En nada Vale Vale, pues yo voy ¿Qué? No, se llaman Esquizo y Esquizo Jr. Eh, escúchame Son literalmente Esquizo y Esquizo Jr. Y... La de esta mujer... ¿Cómo se llamaba? Ruperta Y Ruperta Pues eso mismo Hostia, que guantame pego Hola, hormiguitas Hasta luego Hasta luego, hormiguitas No quiero garras No quiero... ¡Mira, Ruperta! Me encanta... Me encanta ver... ¡No! Me cago en mi puta madre Gente, tengo un problema Salta Yo sé que tengo un problema ¡Suerte! Uf, 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 uf Me morí Cuidado con el agua Se hizo... ¿Cómo? ¡Ruperta! Vale, voy a mi tumba No me jodas Vale, vale Nada pa' ya No me jodas Uuuuuy Que guapo Eh, bueno, pues vamos a llegar rápido, ¿vale? Y reviviré O no Me mataré yo solo ¿Quién sabe? Venga, ahora sí, gente Speedrun ¡Hostias! Speedrun, gente Eh... ¡No! 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 ¡Hacia atrás! ¡No, Ruperta! Sobreviviré, os espero... Vale Vale, me he metido en una cueva ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Es la... Es la... Es la... Es la... Es la... Que empezamos, literalmente Vale, que... Aquí me quedo Sobreviviréee Buenos días, buenos días ¿Qué tal? Veníamos, ¿cómo estamos? Venimos a cobrar, hijo de puta ¿Dónde está la cri... Venidme a cobrarme el alquiler, perra. Yo creo que nos cobrarían ellos. Calla, calla. Ya que estamos aquí, vamos a hablar con el puto viejo otra vez. A ver qué pasa. ¿El viejo dónde estaba? No me acuerdo. Debajo, ¿no? Ah, no estaba en la otra cova, creo. No, no hago nada. ¿Por qué tienes un cova aquí ahora? Oye... Pues robamos otra vez. No, aquí no estaba, estaba más para estar en otro lado. Ah. Ha estallado la tormenta, mantente protegido. Estoy protegido. No quiero que me haga co... Ruperta, Ruperta. Ruperta, todo bien. En verdad es esquiza, pero es Ruperta. Esquizo. No quería que fuese tan lógico. Fíjalo, loco. Está aparcadísimo, escucha. Está perfecto mi esquizo, ¿vale? Va, va dos patas. Pero va perfecto. Ruperta tiene una pata, se ve. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, Ruperta no es por nada, pero creo que tu pata se está comprimiendo. Eloy. ¿Este qué hace? ¿Qué cojones? Perfecto. Mira, Ruperta está bien, se la veo un poco sufriendo. No, esquizo no. Esquizo, no. Esquizo. Esquizo. Ya está, ya pasó la otra vez. Ya, wey. Ya está, sí, vamos. Vámonos. Ruperta, Ruperta, Ruperta. Espérate, que te hemos marcado el... Varias cosas. La idea de esto es no chocarse con todo. Bueno. No, es así, ya. Bueno. Creo que era esto lo de ajo o esto era la madera. Eh... Árbol joven. No, esto es árbol. Eh, me estás vacilando. Vámonos. Esto es porque habéis sido hasta ahí. ¿Aquí? Para sobrevivir, pero estamos aquí al lado ya. Esto es... Oh, hormigas. Espérate, voy a matar hormigas para la comida y tal. Sobreviviré. No veo. Vale. Hombre, una abeja, una avispa, hasta luego. Ah, vale. Hasta luego. Es una zona de avispas. A ver, el pavo... El pavo tiene toda la pinta ya. Claro. Oh, qué guapo. Mira, se ha cogido un panal, ha matado todos los bichos y 20 que hay adentro y ya tiene pa' él. Qué loco, ¿sí? Qué majo. Qué majo, si no, hijo de puta, eh. Vale. Ahí está. Mira. Oye, lo que le ha hecho este pan es criminal, eh. Un poco. Mira, hierba del ajo, ¿qué tienes? Eh, voy. Eh, help. Help. Voy, voy, voy. ¿Qué pasa? Pero si solo es una abeja. Eres un zaguero, si es que es una mierda, te lo... Vale, venga, toma por culo, Ruperto. Vale. ¿Cuál es? Oye, la Ruperto está loca, eh. Se lanza contra todo el macho. Ah, esto. Es esta. Vale. Vale. Ahí no tiene hierba del ajo. Ojo del ajo, coso. A todos estos no me queríamos hablar con una mujer. Pues honesto. A ver, sí, ahora mismo. ¿Tú qué? Vamos a ver. Que no aprendes, abeja. Quita, coño. Venga. No aprenden, eh. Para el daño que hacen, tío. Vale, mía, tío. Vamos a andar. Vamos a hablar con la pava esta. Con esta. No, pava, pavo o coso. O coso. O coso. Abajo en el coso. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos a hablar. Bueno, a ver. Es que tampoco es una persona, eh. Un dazo de miel. Ah, pues lo cojo. Muchas gracias, hombre. Bueno, espérate. Te lo hubo. Te lo hubo. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarte? ¿Tú quién eres? Soy de los tanartos. Ah, 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 ah. ¿Puedo ayudarte a hacer algo? ¿Me puedes ayudar a hacer algo? ¡Uuuu! ¡Almadura regia! Alas de planeo simples. Alas de planeo. Chicos. ¿Qué? Hoy se vuela. Mira detrás. ¿Qué pasa? Ruperta, mamá, ve. Que te quedes quieta. ¿Ruperta? Que no te muevas. Ruperta. Mira dónde se ha quedado los vuestros. ¿Dónde está los vuestros? ¿Dónde? Escuta. Hay agotilla de mierda en la ventana. Ruperta directamente ha entrado, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos... A ver, es que no... Lo esquizo... Lo esquizo... Eh... Quiero el traje de oveja. Hostia, pero es que necesitamos mucha quitina, mucho cuero de retil, mucho parche de tela. A ver... Eh... Un momento, vamos a ir con las alas de planeo simples. Sí. Y ya luego vendremos a por la armadura regia. ¿Qué necesitamos? Quitina y alas de insecto. Pues nada, matar abejas. Alas de insecto tenemos un montón. Pero esta a mí me la llevo, por supuesto. Cabeza de abeja caramelizada. Uh... ¿Cómo que caramelizada? Ah, pensadlo porque esto es Kizo, eh. ¿Qué? ¿Eh? Esto es Kizo, el que está en la ventana. Sí, 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 sí. Es igual de gotilla que yo. Bueno, mirad, por lo menos... No pierdas de ajo de estas. ¿Sabes? Eh... Por lo menos vuestros Kizo no han entrado directamente a... Eso es cierto. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿Por qué me voy a hacer? Hierba de centeno. Vení aquí, vení aquí. ¡Hostia! Vaya fantasía hay aquí detrás. Voy de cabeza. Tengo semillas. ¡Pare! ¡Yo no! Eh... 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 ¿Qué? Un poco se falta. Ah, bro. Pro, 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 pro. ¡Mala idea, mala idea, mala idea! ¡Fantasía! ¡Gente ayuda! ¡Hostias! ¡Gente ayuda! ¡Voy, voy! ¡Que están partiendo los altahontes! ¡No! ¡Mi esquizo! Eh... Ruperta... Hazme un favor. ¡Que me maten! ¡Tu padre! ¡Esquizo no! Ah... ¡Esquizo! ¡Me he explicado! ¡Vale! No ha sido una idea. Ha sido una idea de la polla. Se ha hecho. ¿Esquizo está vivo? Sí. ¿De milagro? Sí. Pero está... ¿Por qué está gritando el peque? No, no sé. Se ha quedado de despertar. Estamos perfectos, ¿vale? Estamos de locos para darnos de hostias otra vez. ¡Yo sigo envenenado! ¡Imagínate! Mi esquizo... ¿Con cuántas vidas se ha quedado el esquizo? Espérate. ¡Buah! Me está teeditando el esquizo, eh. El esquizo... ¡A 36 de vidas se ha quedado el esquizo! ¡La madre que me pare! Estamos zumbados, tío. Estamos zumbados. A 36 de vidas se ha quedado el esquizo. Eso sí, eh. Lo mío, tío. ¿Dónde está? Está aquí. También te voy a decir. Tenemos materiales de abeja para mucho, eh. Hostias. Yo ya tengo siete alas. Son muchas abejas. Bueno, escúchame. No necesitábamos alas. Pues ya está. Me van a necesitar mosquitina ahora. Bueno, pero para eso vamos a la zona donde sabemos que hay un montón de... Venir, avispa. Venir, abejas. Comparto la cara también. Venir, venir. Pero espérate. Esquizo, quédate quieto. Venir, venir. Pero de una en una, por favor. Y no acercabas a nuestros esquizofónicos que son porque nosotros. ¿Vale? Muchas gracias. Obviamente. Venga, venga. Venir, venir. Vamos, Roberto. Oye, ¿eres consciente de que si empiezas a disparar justamente donde están nuestras mierdas, estamos paques, ¿verdad? Posiblemente. Pero la risa es que... ¿Haduk? Vale. Perfecto. Pues yo estaría, ¿no? En plan de... Yo ya tengo ocho alas. No sé de qué. Perfecto. Yo cinco. Por el culo de las cinco. Qué rico. Bueno, a ver. Sí, vamos. A ver, seguir pillando mierda esta. Ah, no. Está malta. Vamos a... Lo que viene siendo dejar al sitio este sin avispa ni averjado. Volverán. Siempre volviendo. Siempre volviendo. Siempre volviendo. Se nos extinguido ya. Ojo, aquí hay cosas humanas, ¿eh? En la zona de... Escúchame. Hay una zona en donde las arañas que hay una calavera humana. Qué rico. Putas agallas. Es como se la saben, ¿eh? Claro. Ejemplo de por qué son peligrosos. Ojo, la avispa reina, tú. A por ella. De locos. Está aquí arriba. A por ella. Ruperta, espera. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué te...? Ahí. Vamos, vaya. ¿Que hay un claro jefe y las pequeñas ya nos han dado por culo? Vamos. Espérate, espérate. Avispa reina, sí, sí, lo es. Daño de romo y daño de veneno. Venga, va. A por ella, de cabeza. Vamos, vamos, vamos. Que es lo peor que podría pasar. Que nos mueramos, pero bueno, ya estamos acostumbrados. ¡Ah, que está aquí detrás, tú! ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Te ha bajado! ¡Júbete! Hostia, y encima se está haciendo de noche. ¡Ataque! ¡Meterle, meterle! Vení, vení, vení. Es fácil, toma. Me gusta tanto. Coño. ¡Hostias! ¿Qué le has dado? No sé. No, mira, yo no le voy a coger todo este hombre. Escúchame, nos ha dado cabeza de abispa de reina. De abispa de reina. Y quitina. ¿Kitina también? ¿Por qué me ha dado Kitina? ¿Qué sentido tiene que me dé un... Que tiene un abispa? No sé. ¿Tú quién eres? ¿Junior? Sí, es mi junior este. ¿Ruperta? No, no lo quiere, no lo muestre. ¿Qué? Ah, no, John. Yo es que ni la he llamado. Está abajo. Vale, es momento de que nos vayamos, chicos, 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 chicos. ¿Sí? ¿Esquizo? 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 Ayuda. Arañas. Creo que son arañas. No, son todas mismas. Tío, aquí no hay... Que de arañas. De hecho voy a aprovechar para matarlo, que esto es comida. No, 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 pues... No, 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 no. No, 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 no. Hola, esquizo. No, lo esquizo. Por tu equipo, por compartir la cara a la gente, tío. Hola, esquizo. Bueno, vámonos. Está bien. Está loco este hombre. Vale, pues nada. ¿Y qué teníamos que hacer a Dustan exactamente? Porque no me ha quedado claro. Ehhh... No da misión. Da simplemente lo de las avispas. Vale, bien. Pues ya está bien, entonces. A la polilla. ¿La polilla se ataca? Sí. A mi una me atacó, pero a lo mejor, yo que sé, me vio cara de mala gente Te vio cara de drogadicto o algo Yo esquizo, hijo Cuidado con estos, eh Creo que he llegado, ¿no? Yo no sé dónde estoy No, no, el árbol está tomado por culo Este es otro árbol Vamos a poner nuestro andador ¡SOLTA! Te has quedado al agua, ¿verdad? Te estoy viendo ahí sufriendo un poquito En plan, así de paneo ¡SOLTA! Esquizo Bueno, también te puedes quedar aquí Uy, menos mal Yo les doy un resonograma Vale Vamos a ver, Ruperta Había una sencilla cosa hacer ¿Este es mi árbol? Coño yo, eh Creo que sí Te enviamos, ¿verdad? ¿Cómo has muerto? ¿Cómo has muerto? ¿Cómo has muerto? Ruperta Creo que a esta chiquita ha hecho Ruperta ¿Estás metido en el agua? ¿Estás metido en el agua? ¿Estás metido en el agua? ¿Eh? Hola Hola, bueno, voy a bajar esto Ahí Baja, baja Hombre, yo podía subir mod Spearman Pero es que a lo mejor me mato, ¿sabes? Eso te iba a decir Yo A lo mejor no me sale tan rentable Baja Baja Existirán de repente, yo que sé, cosas místicas, rollo de peso o algo Pua, pues no estaría guay, la verdad No estaría mal si quiero subir el esquizo tu quiero subir el esquizo otra vez tirachinas enorme sabes que tu tuvieses el mapa y que te lanzas hasta ahí hay una puerta nosotros la asaltamos de hecho pero vamos a ver que te está comiendo todo el higadillo somos amigas es que es mi mejor amiga ah ya empezaba a darme problemas el que directo pues nada directo una putada como un no sé por qué te pasa eso yo tampoco la verdad no sé me dice que tengo problemas en no sé qué y si sabes qué significa no sé qué y me lo dice ya lo flipas porque luego lo miro mejor claro es que yo qué sé cuando tienes un colega que lleva estremeando desde 2018 en tweets con el programa pues a lo mejor te puede ayudar y si este es un retrasado tío que es aquí es quizá junio el cabrón creo que las alas podemos hacer aquí no mira porque si me ha dado la reje y la podemos hacer aquí sin problema va perfecto en el campo de trabajo sí y la reje también tú la madura de la avispa también podemos hacer aquí pues ya está vale pues entonces marco que este ya está hecho a ver si puedo a ver tocaría o ir a la zona de arañas yo creo que tocaría esa por para continuar con la misión como tal pero no soy así y así y así vivís un poco la zona si queréis lo que alguien tiene 3 de quitina encima no tiene que estar por aquí es que yo he dejado la que tiene aquí con lo cual si se las pillado ya está